... Ayuntamiento y Alternativas renuevan el convenio para la tribu. Arrancamiento, una obra que conmueve y conciencia sobre la violencia contra los hijos. El alcalde pide un punto de encuentro valiente e innovador para las relaciones con Gibraltar. Las ETAs principales protagonistas del programa Un Otoño por Descubrir. El miércoles 27 se presenta el libro Última Ronda en Casa Adela. Celebrado en la cañada el torneo de damas por equipos. Centurias cede el liderato al caer en Jerez. Deportistas sanroqueños destacan en el control de jóvenes nadadores en Algeciras. Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Nueva jornada avanzamos en las semanas martes 26 de noviembre y comenzamos. El Ayuntamiento de San Roque y Coordinadora Alternativas han renovado el convenio para el programa Complementate, una serie de actividades y proyectos dirigidos a menores y familias como los que se llevan a cabo en el Centro de Ocio Juvenil La Tribu. El consistorio aportará más de 38.000 euros para el desarrollo de estas iniciativas en el presente curso. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el presidente de la Coordinadora Comarcal Alternativas, Francisco Mena, han suscrito el convenio para la renovación del programa Complementate. Participaron también en la firma la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, y la secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío. Tras la firma, Ruiz Bois recordó que a pesar de tener ámbito comarcal, la Coordinadora Alternativas tiene su sede en la Estación de San Roque y lleva muchos años colaborando con el Ayuntamiento en distintos programas. Bien, en la firma de un nuevo convenio de colaboración con una entidad que tiene sede en la Estación de San Roque y que presta servicios, no solo en el municipio de San Roque, sino diría en toda la comarca o incluso en la provincia, como es la Coordinadora Alternativa, que lucha contra las drogodependencias, contra la exclusión social y que en este caso firmamos un programa destinado a los más jóvenes, a los adolescentes. El programa es Complementate y va dirigido a la infancia, a la adolescencia, a las familias del municipio de San Roque, que van a tener actividades complementarias en distintos lugares, especialmente en el espacio público de la tribu, en el Camino del Almendral. Una actividad que ya lleva desarrollándose los dos últimos años, que tiene éxito en cuanto al número de participantes, que tiene éxito en cuanto a la educación en valores, en cuanto al espíritu crítico que genera esa entidad de Coordinadora Alternativa con tantos adolescentes que acuden a las muchas actividades de Complementate. Espero que esta nueva edición también sea un éxito en la convocatoria, en el número de participantes y sobre todo en la inclusión en la sociedad de los jóvenes que participan en este reto. El presidente de Alternativas, por su parte, recordó que el programa Complementate implica las actividades que se desarrollan en la tribu, más otras relativas a resolución de conflictos, habilidades sociales, hábitos saludables e intervención con las familias. Este programa se llama el Complementate, este año la renovación del convenio es aproximadamente unos 38.000 euros y lo que pretende fundamentalmente es trabajar una escala de valores con estos menores. Es verdad que el programa está ubicado en el centro juvenil que se llama la tribu, pero es mucho más que un centro juvenil. Trabajamos educación en valores, habilidades sociales, hábitos saludables, trabajamos el tema del bullying, del acoso escolar, del acceso a la pornografía por parte de los menores y lo trabajamos con los menores y con sus familias. Además de hacemos salidas que ellos son los que nos proponen y la verdad que está funcionando extraordinariamente bien. Actualmente hay inscritos en el centro 200 menores del Ayuntamiento de San Roque, entre 12 y 17 años. Y tenemos una asistencia media diaria, media diaria, entre 20 y 25, dependiendo también de la etapa escolar en la cual que estemos. Ahora los niños están de exámenes, por lo tanto no tienen tanta disponibilidad para estar ahí. Y la verdad que hacemos cosas creo que maravillosas por y para los adolescentes y los menores de San Roque y sobre todo para sus familias. Muchísimas gracias. Pamela Palenciano conmovió este lunes al público del Teatro Juan Luis Galeardo con su interpretación de la obra Arrancamiento, una actividad del Ayuntamiento de San Roque con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales ha organizado varios actos, siendo uno de los más importantes la representación en la tarde del pasado lunes de Arrancamiento en el Teatro Juan Luis Galeardo. Entre el público se contaba en la Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, así como otras ediles del equipo de gobierno. Esta obra, que se basa en casos reales, refleja la tragedia de unas madres y sus hijos e hijas que tienen no solo que sufrir la violencia física, psíquica e incluso sexual de algunos padres, sino también la de un sistema judicial que muchas veces acaba otorgando la custodia de los pequeños al maltratador. La obra está protagonizada por la actriz y activista feminista Pamela Palenciano, quien a lo largo de la misma encarna no solo a las madres y a sus hijos, sino también al resto de los protagonistas de esta tragedia. El hombre maltratador, el juez, la trabajadora social y el médico incluso lleva al escenario a Richard Garner, un psiquiatra norteamericano que justificaba la pedofilia y que es el padre del denominado síndrome de alineación parental. Este falso síndrome, considerado una pseudociencia por los expertos, ha sido utilizado en juicios en España para dar la razón a los padres y quitarle la custodia de los hijos a las madres. Este hecho es el arrancamiento que da título a la obra y contra el que quiere posicionar al público valenciano y su equipo, lo que consigue con una interpretación conmovedora que se apoya en recortes de periódicos en una durísima escena real en la que una madre tiene que entregar a su hija en la voz de una joven víctima, entre otros recursos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido un punto de encuentro valiente e innovador para las futuras relaciones con Gibraltar. Ruiz Boix pide también no tener recelos por la presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, ya que según él se trata de fuerzas democráticas que tienen ganado el respaldo de la opinión pública española. Ruiz Boix quiere que Gibraltar no tenga recelos por la presencia en Gibraltar de Guardia Civil y Policía y pide un punto de encuentro valiente e innovador. Declaraciones realizadas en el marco de un coloquio sobre la situación con Gibraltar organizado para la sección de encuentros de la publicación sanroqueña SG de Sotogrande Plus. Un nuevo encuentro para dialogar vecinos de la comarca, vecinos de Gibraltar y tratar de encontrar ese punto de encuentro en el que todos nos sintamos bien, en el que el Gobierno de España y en el que la Unión Europea respalde al mismo tiempo que Gibraltar y el Reino Unido. Un punto de encuentro que debe ser valiente, que debe ser innovador, porque hablamos de eliminar, de desmantelar una verja que nos lleva separando muchos años. Si se desmantela físicamente podemos seguir compartiendo nuestra vida social, la economía, el empleo y también las fuerzas y cuerpos de seguridad. No hay que tener ningún tipo de recelo por el papel que puedan tener las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Son fuerzas democráticas que ya han demostrado a lo largo de su desempeño el contar con el respaldo unánime de la opinión pública española y por tanto entiendo que su participación en el aeropuerto o en el puerto va a dar también mayor tranquilidad al conjunto en el altar. Además de Ruiz Bois han participado en este encuentro de Soto Grande Plus, Juan Franco, alcalde de la línea, Juan Carmona, abogado y exalcalde linense, Lorenzo Periáñez, empresario linense y miembro del grupo transfronterizo, Alejandro Ponce, de Triay, abogados en Soto Grande. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque pone en marcha el programa Un Otoño para Descubrir, que incluye iniciativas como las Jornadas Micológicas del Pinar del Rey, que se celebrarán el próximo domingo. El teniente de alcalde, delegado de Medio Ambiente, Juan Sarván, ha participado este martes en la grabación por parte de Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, de un show cooking, una clase de cocina que ha tenido lugar en la Escuela de Hostelería, que se incluye en el programa municipal Un Otoño para Descubrir, que se centra en el mundo de los hongos, que consta de actividades para escolares y para la población en general. En la grabación de la clase de cocina ha participado alumnado y docentes de dicho centro de formación profesional, al que Juan Sarván agradeció su colaboración para todo lo que se requiere desde el Ayuntamiento. Este programa se emitirá en los próximos días en la Radio Televisión Municipal San Roqueña. Bueno, y una agenda bastante amplia que vamos a tener durante el mes de diciembre para conocer el mundo de la micología. También quiero agradecer y dar las gracias a esa colaboración a la Escuela de Hostelería de aquí de San Roque, que cada vez que llamamos para cualquier actividad siempre están dispuestos y yo creo que merece la pena de probar todas esas que nos van a preparar para estos días, porque la verdad que los chavales se lo trabajan, se lo curran y espero a todo a partir del día 2 y día 3, en las 12, en la Alameda Alfonso 11. En cuanto al resto de actividades de un otoño para descubrir, este domingo 1 de diciembre se desarrollan las Jornadas Micológicas del Pinar del Rey, que ha llegado al tope de 100 inscritos. A cargo de la empresa Micotime, a las 9 y media se llevará a cabo en el Aula de la Naturaleza la recepción de participantes que asistirán a una charla introductoria sobre micología. A continuación se formarán grupos con guías para recorrer el Pinar del Rey en busca de setas, una cosecha que se prevé abundante, ya que las intensas lluvias y las altas temperaturas de este otoño fomentan su aparición. Seguidamente, en el Aula de la Naturaleza se llevará a cabo un taller sobre cultivo de setas comestibles, a las que seguirá una exposición comentada de los hongos recolectados con identificación de ejemplares comestibles. La actividad finalizará con un arroz con setas para todos los participantes. Por otro lado, desde el lunes 2 de diciembre y hasta el inicio de las vacaciones navideñas, se llevarán a cabo actividades para escolares en el Pinar del Rey, para el reconocimiento de setas y para el conocimiento del ambiente otoñal en ese espacio natural. Para la población en general se organizará en la Alameda Alfonso XI el próximo miércoles, día 4 a mediodía, una degustación gratuita de platos hechos con setas, para lo que de nuevo se contará con la colaboración de la Escuela Hostelería de San Roque. El miércoles 27 de noviembre, el Salón de Actos del Diego Salinas acogerá la presentación del libro Última Ronda en Casa Adela del escritor Juan Carlos Corredoira del Manzano. Organiza la Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque. El escritor gallego afincado en San Roque, Juan Carlos Corredoira, presenta su ópera prima Última Ronda en Casa Adela el próximo miércoles en el edificio Diego Salinas. El acto, que se iniciará a las 7 de la tarde, será presentado por la delegada de bibliotecas, Rocio Fernández. La novela de 112 páginas narra la vida de un grupo de amigos que, ya en su madurez, siguen reuniéndose en Casa Adela, un viejo bar del barrio, como han hecho desde su juventud. El protagonista, Quique, ve también cómo su relación de pareja se deteriora. La novela tiene como temas centrales la identidad personal y la amistad, y cómo éstas se ven afectadas por el paso del tiempo, explorando temas como la nostalgia, el fracaso, el tránsito a la edad adulta, la tradición y el sentido de pertenencia. A través de los personajes, el autor ofrece una mirada precisa y desencantada sobre la vida adulta y los sueños perdidos. Nacido en 1972 en La Coruña, Corredeiro es arquitecto y también ha gestionado grandes carreteras inmobiliarias en España y Portugal tras recibir formación en este campo en Estados Unidos. Tras cumplir 50 años, dio un giro a subir desde Traslado a San Roque, donde ha dado rienda suelta a su pasión por la escritura, siendo última ronda en Casa Adela su primer libro. El pasado sábado 24 se celebró la 29 edición del Torneo de Amas por equipos del campo municipal de golf, La Cañada. Como en ediciones anteriores, la prueba se celebró con equipos formados por cuatro jugadoras del mismo club bajo la modalidad Stabler Ford Individual y donde cuentan las tres mejores tarjetas de cada equipo de cara a la clasificación final. Los más destacados de la prueba fueron los equipos de las divas del Club de Gol La Cañada y formado por Dolores Ríos, Amelia Donacimiento, Alejandra Carazo y Lela Nimarais, que se proclamó vencedor gracias a los 101 puntos realizados. La pareja formada por María José Gil y Aotran como la mejor Handicap con 72 puntos y Manita como la mejor Scratch y Handicap con 23 y 38 puntos, respectivamente, en el caso Handicap Honor compartido con José Fajil y Rosario Castaño. Tras la ronda de juego, todas las jugadoras pudieron disfrutar de una estupenda comida cortesía del restaurante Mulligan, tras la que se procedió a la protocolaria entrega de premios comandada por Eva Gil, concejal del Valle del Guadiaro del Ayuntamiento de San Roque, Ana Vega, presidenta del Club La Cañada, y Belinda Romero y Pam Redicam, delegadas femeninas del club. Desde el Club de Gol La Cañada quieren agradecer a los múltiples patrocinadores y clubes involucrados en esta prueba por sus aportaciones, así como al Comité Femenino del Club y sus colaboradoras por la ayuda y el trabajo realizado para hacer que esta prueba un año más haya sido todo un éxito. Ubago Centuria se enroquecedió este sábado 23 el liderato del Grupo B de la categoría Senior Provincial al caer ante Unión Bancesto Jerez por 85-59 en la tercera jornada de Liga. El equipo sanroqueño fue siempre a remolque de los jerezanos a razón de 8 a 10 puntos por cada periodo, excepto en el segundo que ganó de uno. La mayor juventud de los jerezanos planteó un partido en el que la velocidad era la base, lo cual impedía una defensa ordenada. Sin embargo, los puntos desde la línea de tres marcaron la diferencia en el marcador a favor de los locales. Los jerezanos empezaron con mucha más intensidad y muy acertados desde la línea de tres puntos y se fueron en el marcador hasta más de 10 puntos. Después del descanso, Centuria es igual a la intensidad e igual al partido, pero una falta antideportiva un poco rigurosa, seguida de un par de triples, los hicieron distanciarse en el marcador de nuevo. En ese momento no supieron encontrar la manera de volver a remontar, ya que ellos siguieron con su acierto desde la línea de tres puntos, acabando con más de un 50% en triples, con 13 de 24, unido a que Centurias no estuvieron acertados y fallaron más de lo normal, incluso bandejas solos y tiros relativamente fáciles. Para Miki Agüera se trata de un día para olvidar y hay que seguir trabajando para el siguiente partido en casa contra Urbaluz. En el equipo sanroqueño, el MVP fue José Manuel Ortiz, máximo anotador, con 17 puntos, 7 rebotes y 3 recuperaciones. Centurias anotó cuatro triples por 13 de los locales. El próximo encuentro enfrenta a los de Miki Agüera el próximo fin de semana contra los líderes y único equipo invicto del grupo, el CB Urbaluz Red Delvins en el pabellón de Puente Mayorga. El club Natación San Roque ha destacado en la segunda jornada de jóvenes nadadores que se celebró el pasado sábado en Algeciras, con la participación de 11 sanroqueños de categorías Benjamín y Alevín, y donde despuntó especialmente Elia Pabelliu, quien obtuvo dos primeras posiciones, así como vencía Cáceres con un meritorio cuarto puesto. Un total de 11 sanroqueños, 7 benjamines y 4 alevines, acudieron el sábado a la segunda jornada de jóvenes nadadores, un control de la Federación Andaluza de Natación que en esta ocasión se celebró en la ciudad de Algeciras. Se trataba de Elia Pabelliu, Cameron Oliver, Alba Jiménez, Ariadna Zafra, Lola Sarria, Natalia García, Alessandres Mielcárec, Alberto Redondo, Mencía Cáceres, Elena Álvarez y Gisela Pérez. En cuanto a los resultados, hay que destacar que la nadadora de categoría Benjamín, Elia Pabelliu, obtuvo el primer puesto en 100 estilos y primera posición también en 50 braza. En la misma categoría, Cameron Oliver obtuvo una decimoprimera posición en 100 estilos. Alba Jiménez, por su parte, consiguió la sexta posición en 50 braza, mientras que Ariadna Zafra acabó vigésimoprimera en 100 braza y vigésimosegunda en 50 mariposa. En cuanto a Natalia García, quedó en la posición 11 en 100 braza y vigésimoprimera en 50 mariposa. Alessandres Mielcárec, por su parte, quedó décimo en 100 braza y 50 mariposa. En categoría Levín, Alberto Redondo quedó en la posición 27 en 100 braza y noveno en 50 espaldas. Mencía Cáceres finalizó cuarta en 200 estilos y octava en 100 braza. Por último, Gisela Pérez obtuvo la decimotercera posición en 50 espaldas. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, ha representado al Ayuntamiento de San Roque en el acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ha tenido lugar este martes a la sede de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, en Algeciras, y en el que han estado presentes otras autoridades. Además de la lectura de un manifiesto, hubo una conferencia sobre la farmacia como espacio seguro contra la violencia de género. Con esta información, con este apunte, recordamos como resumen de hoy los titulares. Ayuntamiento y Alternativas renuevan el convenio para la tribu. Arrancamiento, una obra que conmueve y conciencia sobre la violencia contra los hijos. El alcalde pide un punto de encuentro valiente e innovador para las relaciones con Gibraltar. Las setas principales protagonistas del programa Un Otoño por descubrir. El miércoles 27 se presenta el libro Última Ronda en Casa Adela, celebrado en la cañada el torneo de damas por equipos. Centurias cede el liderato al caer en Jerez. Deportistas enroqueños destacan en el control de jóvenes nadadores en Algeciras. Vamos concluyendo la jornada informativa. Antes de la previsión del tiempo para el miércoles, contaremos con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia de tan solo un 25%, como mucho, con temperaturas con máximas de 19 grados y mínimas de 14. El viento levante de flojo a moderado. Es todo, la información sigue en sanroque.es, la radio y la tele en directo, también la información en multimediasanroque.com, redes sociales en Canal San Roque Radio, también la información a través de los móviles de su Smart TV. Hasta mañana, más información. ¡Gracias!